El muñequito para los tamales. Y los tamales, los tamales del día de la candelaria. Así que bueno, prepárese, prepárese su dedo. 40, 40, 43, 00, marque rápidamente porque 5 se van de una buena vez gracias al municipio de San Diego. Tenemos más. Claro. Así que hay que estar atentos en este servicio informativo. Por lo pronto se van estas 5 gracias a Carlos de la Fuente. Se ve deliciosa. Se ve riquísima. Así que muy pendientes porque vamos a tener más roscas más adelante. 7 con 11 minutos y bueno, es importante saber los cambios que vienen en cuanto al clima. Así que Maite ya está listísimo. Claro que sí. Y más ahora, con las bajas temperaturas, hay que estar bien atentos. Maite, contigo. Estamos hablando de las bajas temperaturas. La pregunta de muchos padres de familia esta semana es, ¿acaso regresarán a clases los pequeños el día 7? Bueno, pues la Secretaría de Salud hasta este momento, hasta hoy lunes, dice que no se va a suspender. Destacar, sí, habrá una reunión el día de mañana entre autoridades de la Secretaría de Salud y autoridades de la Secretaría de Educación, pero con el objetivo de tomar las prevenciones y las medidas para poder afrontar estas bajas temperaturas. La decisión de el ir o no a la escuela ya está tomada. Ya está tomada. El día 7 es el regreso a clases y ellos lo dejan a consideración o criterio de los padres y madres de familia de mandar o no al pequeñito. Si usted sabe que en casa hay un pequeñito con gripa o a lo mejor es muy vulnerable a la humedad y a las bajas temperaturas, pues es mamá y papá quien decidirá que no va a la escuela. Están justificadas a nivel preescolar, a nivel primaria y a nivel secundaria. Queda a criterio de nosotros los padres de familia hacerlo o no hacerlo. Se esperan temperaturas de un grado y posiblemente para la mañana del viernes cero grados. Y también nos piden las autoridades de salud por reforzar los filtros sanitarios. En casa ya saben que es el primer filtro, así que bueno, si hay pequeñitos enfermos, no los manda a la escuela. Claro, más vale. Continuando con... Miriam, inició el cobro del refrendo y la tenencia, el control vehicular. Y hay muchos que pues olvidaron el frío con tal de obtener descuentos. Miriam, en tres días el municipio de Monterrey ha recaudado casi 10 millones. Las primeras se van a llevar una rosca de ese tamaño gracias al municipio de Guadalupe. Claro que sí. Permítanos una pausa, 7 con 31, 40, 40, 43, 0, 0. Y regresando tenemos clima, información nacional e internacional.